La Consejería de Cultura ha programado una oferta repleta de humor y música para cerrar el mes de febrero en el Teatro Cursal. Bertinos Borne y Paco Arevalo serán los encargados, los días 26 y 27, de amenizar la velada de los melillenses con su espectáculo Por amor al arte, una pieza más de su serie Mellizos. El objetivo, con ambos sobre las tablas, está bastante claro. Canciones en directo, diálogos sarcásticos y mucho humor entre dos artistas que se consideran hermanos. La fórmula funciona y llevan ya más de 400 funciones a sus espaldas. Es una obra con la que están recorriendo toda la geografía nacional, con más de 400 representaciones y un rotundo éxito, en el que ambos artistas despliegan profesionalidad y complicidad en una obra cargada de música en directo, de canciones, de situaciones divertidas, imprevistas. En definitiva, una representación para disfrutar para todos los públicos en una obra desternillante y divertida. Las entradas se pondrán mañana miércoles a la venta, será a partir de las 6 de la tarde y por los canales habituales, pero en esta ocasión varían los precios. Las entradas oscilarán entre los 12 y los 25 euros. Los jubilados y pensionistas contarán con un descuento del 50% y de un 25% para los titulares del carnet joven. Gracias por ver el video.